¿Eh? Todavía no sé qué hacer ¿No tenés nada? Todavía no, pero a lo se me va a ocurrir Escuchá, escuchá ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Qué hermoso tema, Los Ángeles Hermoso tema Los Ángeles Azules, ¿no? Sí, sí, claro, claro Los Ángeles Azules acá en Media Siesta Bueno, ¿cómo están gente? ¿Cómo están? ¿Cómo les trata este viernes? Hermoso viernes en la provincia de Misiones Estamos en vivo por la pantalla de Elion TV Por el stream de Elion TV, señoras y señores Y arrancamos como siempre por las redes sociales Hoy un tema muy interesante, Wada, ¿no? Sí ¿Qué tenemos hoy? Temita, chismes de barrio Chismes de barrio Que nunca faltan Que nunca faltan, es verdad Es verdad Así que hoy vamos a estar hablando de todo eso Y yo te quiero contar antes Atención, eh Elion TV es criminal o loco Te comparte nuestro WhatsApp y todas las redes sociales Para que estemos más conectados que nunca Mandando tu audio al 3764-3382-81, ¿sí? Ponete las pilas y buscarnos y seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, X, Twitter, ¿sí? Y YouTube como Elion TV Digital, ¿sí? También podés visitar nuestro blog Chusmeá todo lo que pase y metete ya En elionTVdigital.blogspot.com, ¿sí? Y atención a Streamer Elion TV te alquila el estudio para que tengas tu propio programa de stream Armá tu equipo y comunicarte al 3764-3382-81 O escribínoslo en las redes sociales Arroba Elion TV Digital Así es Así es Bien Claro Escuchá, qué hermoso tema Vamos A mí me encanta, me encanta esta onda, ¿eh? Eso Hoy entonces, chime de barrio, ¿eh? Las viejas, los viejos Chaque tu oreja Chaque, chaque Siempre hay eso Eso típico que va a abrir la puerta y los vecinos ahí mirando, espiando, ¿eh? Siempre tenemos la cámara Lo gracioso de esto es que cuando realmente te pasa algo, nadie vio No, nadie Te robaron Te robaron Y desaparecieron Y nadie vio, ¿viste? Nadie vio y ahí, ahí, chao tu Sí Tu chisme Claro Pero para sacarte el cuero, primero Ahí está Ahí está Ahí están la gente, así es Sí, es verdad Pero bueno, así es la vida Y así están las cosas para ir Estamos con el señor Beethoven No sé si tiene micrófono, si le anda Si nos habla hoy Beethoven Vamos a ver, ¿qué onda? Ahí Sí Hola Muy serio Está muy serio, ¿no? Sí, muy serio, la verdad No sé, no nos habló todavía No sé si Beethoven no va a hablar A ver, le hacemos señal al productor Si Beethoven está habilitado para hablar hoy o no Sí, dice En unos minutos, entonces Gracias, gracias Bueno, en unos minutos, entonces Puede ser que Beethoven esté compartiendo con nosotros un poco De lo del tema del día Chisme de barrio Típico chisme de barrio Sí, sí Así que esto es Viernes 26 Esto es viernes 26 Sí Qué hermoso Viernes Llegó el viernes Como si Estamos en Helion TV ¿Sí? Ya dijimos las redes sociales, ¿no? ¿Algún chisme vos? ¿Qué quieras compartir? ¿Algún chisme? Y mirá, yo tengo una vecina que es muy chismosa Vamos a arrancar tranqui A ver ¿Sí? Empieza con A El nombre No voy a decir el nombre, obviamente Porque Claro Porque no da Te puede mirar Y no sé si va a mirar, ¿viste? Pero Me da un poco de miedo, ¿viste? Porque es mega metiche Hace Hace cosas raras igual esa vecina Ay, ay, ay Mirá vos Sí, sí, sí Bueno, ella, por ejemplo Es alguien de que vive pendiente De lo que hace mi Lo que pasa en mi casa Claro Sí, sí ¿Viste que hay gente que vive pendiente De lo que pasa en la casa ajena? Sí, sí Bueno, esa es mi vecina Ella, por ejemplo, siempre está pendiente Qué estamos haciendo Quién entra y quién sale Todas esas cosas que Que te da por las pelotas a veces Claro Y por educación, capaz Viste, a uno no le responde Sí, sí O a veces sí le respondemos ¿Sos de responder a las vecinas chumabos? Yo, la verdad que nunca Tengo algún cruce Así con Con vecinas Me has contado uno ¿Sí? Ah, bueno En sí Pero era como que Esa vecina No era chismosa Sino que era invasiva Ese otro problema Hay gente también así, ¿no? Sí, bueno A mí me pasó Ajá Que fue en un momento Que era un alquiler Sí Alquilar Se bostezaba Y ella se enteraba Claro Porque estaba al tanto de todo Y sí, era súper incómodo Y me pasó situaciones Que un día estábamos hablando Por WhatsApp Y ella ya me dice Bueno, te voy dejando Porque llegan tus papás Y yo ni sabía Que venían mis papás O sea, ella estaba Ella era la dueña del alquiler Sí, sí Y vos alquilabas ahí Y ella te Te estaba chusmeando Lo que vos estabas haciendo Claro Sí Monitoreando prácticamente Porque tenía las cámaras Ahí en el patio ¿Pero qué? ¿Sabías tus movimientos? Tipo Che, vos estás con tu marido Ahora, esa onda Sí, más o menos Ella tenía como un Había como el patio Ajá Bueno, en mi patio Estaba una cámara Sí Que apuntaba a Supuestamente apuntaba A mi puerta Pero ella veía Bueno, la puerta veía Entraba, quién salía Claro Y después tenía otro Que era como en un pasillo Que daba la casa De ella también Afuera Y por ese pasillo Bueno, tenían que venir Mis visitas Mis papás Todo Y ella también Controlaba ese pasillo O sea, veía quién Estaba llegando Quién no Miraos Sí Y encima Se quedó viuda A un mes de que yo vivía ahí Ajá Entonces yo creo que Bueno, como estaba aburrida Se pasaba mirando Lo que hacíamos O lo que no Pero qué situación Incómoda, ¿no? Porque vos O sea, salí Y era la casa De gran hermano Sí Salí, tenía un El ojo Tenía, claro Un ojo ahí Que te estaba chusmeando Todos tus movimientos Sí, la verdad que sí